Cuba Información Buenas tardes para todos los presentes Mi nombre es Berta Soler Fernández Fundadora de las Damas de Blanco No disfrutamos de un entorno seguro Porque el Estado ofrece impunidad A quienes nos agreden y buscan cualquier excusa Para enjuiciarnos como es el caso De Sonia Garro Alfonso Mujer afrodescendiente Única dama de blanco en prisión Desde el 18 de marzo del 2012 Acusada de dos delitos Atentado, desorden público Y asesinato en grado de tentativa Tengo que manifestar Que conozco a Sonia Garro En el lugar donde reside Ha sido indeseable la conducta de ella Aquí en este barrio Basado en crearle pánico a la gente Ya no es un problema Como podemos decirle Estoy haciendo algo justo Es algo injusto lo que está haciendo Porque en definitiva Esa ciudadana es indeseable En varias ocasiones Los conseguí, los tubos de pantalla Los tiraba para la calle Encendía goma En la azotea de su casa Encendía una goma una vez Y después la tiró para la calle Ella y su esposo Estaban protestando Un 18 de marzo del 2012 Que se cumple un aniversario Y además de la primavera negra Y también las damas Acostumbran a hacer su tel literario Los días 18 y 20 de cada mes Le impedieron a las autoridades A Sonia salir Y participar en esas actividades Y empezaron ella y su esposa A manifestarse en su casa En ningún momento Eso lo habían hecho En otras oportunidades No era la primera vez que lo hacían Pero sí, esa fue la primera vez Que el Estado Buscó un operativo Un mítin de repudio Brigadas Antimotín Es casco, escudo Mucho aparataje Y supuestamente Sonia Estuvo de acuerdo En que su esposo Y otra persona Atentaron contra la vida De un oficial De esos oficiales De la brigada Antimotín No sé qué quieren lograr Con esa conducta Porque en definitiva Lo que lograron Fue que una niña No recuerdo bien la fecha Pero en uno de esos días Una niña De la T Molatica Ella La prim Molatica Tenía Cruzando la lechería Que existe ahí en la esquina En 47 y 118 La se cortó En el pie derecho Si mal no recuerdo Y veo que las autoridades Actuaron muy bien Con ellos No hubo Una represión No hubo O sea Una cosa así De verdad Que esta Esta conducta Con el grado De peligrosidad Que tenía El tirar Aquellos objetos Hacia la vida pública Que causaron Causaron El pánico En las personas Ahí Y No sé Hasta Hasta dónde Querían llegar ellos Hasta dónde Querían causar El mal A la sociedad Porque El que está Luchando por un sentido Correcto No debe De hacer eso Crear el terrorismo De barrio Lo que estaban haciendo ellos No pensaba En los inocentes Que venían pasando Ni en las personas Que podían Haber sido ofertadas Esto Creo que Una persona Que hubiera querido Aparentar Ser un buen amigo Un buen compañero También Tenía que haber Pensado En ser un buen ciudadano Aunque Que Sonia No le consta Antecedentes penales En la petición fiscal La muestran Como una persona Violenta Que no participa En las actividades Programadas Por las organizaciones De masa Y que se manifiesta Abiertamente Contra el proceso Revolucionario Para justificar Su procesamiento Penal Y castigarla Por su actividad Como defensora De los derechos humanos En la petición 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 Pero ya que formen Escándalos Que tiren escombros Que pongan Escándalos Porque hay una vez Tuvieron que venir Hasta los bomberos Porque formaron Una escándalada Tremenda Que Todo el mundo Estaba asustado Y entonces De ellos No se habla bien Por lo menos Yo nunca he oído Hablar bien De ellos Realmente Lo que yo tenía que hacer En los países Donde fui Fue a denunciar El régimen castrista A pedir solidaridad A que se mantenga El bloqueo A que oficien Al gobierno cubano La petición La petición La petición La petición La petición La petición Gracias.